ECO Mundial te presenta a la selección del país organizador de la próxima Copa del Mundo, Rusia. Fue la única que no participó del sorteo de diciembre pasado porque ya estaba colocada como cabeza de serie del Grupo A. La historia de su participación en los Mundiales tiene un enfoque muy particular porque, obviamente, su antecedente es la Unión Soviética. Como tal, participó en siete Mundiales teniendo el pico más alto en Inglaterra 66, donde llegó a las semifinales y quedó cuarta tras perder 2 a 1 con Alemania Occidental. Desde que se disolvió la Unión Soviética en 1991, ya como Rusia, no pudo pasar de la primera ronda en los tres Mundiales que disputó, incluido el último de Brasil 2014, donde empató con Corea del Sur y Argelia y perdió con Bélgica. Su máxima figura histórica fue Lev Yashin, la Araña Negra, el único arquero que ganó un Balón de Oro, que participó de cuatro Mundiales y que para muchos fue el mejor guardaballas de la historia del fútbol mundial. En esta Copa, Rusia jugará el partido inaugural con Arabia Saudita y luego con Egipto y Uruguay. Ecomundial te presentó a Rusia, cabeza de serie del Grupo A de la Copa del Mundo.